Taxista estafa a modelo colombiana. Le cobró mil dólares por ir al Gran Premio de México. Estamos en Ciudad de México, acabamos de coger un taxi porque veníamos para la Fórmula 1 y el señor me cobró mil dólares en mi tarjeta de crédito. La modelo Sara Orrego llegó a México para el Gran Premio de la Fórmula 1. Tomó un taxi que la llevó al autódromo Hermanos Rodríguez. Pagó con tarjeta de crédito sin darse cuenta de que el taxista le cobró mil dólares. Gracias a su app bancaria, recibió una notificación que le avisó del cobro excesivo. Las autoridades la apoyaron y el taxista le devolvió el dinero en efectivo. La modelo se quejó de que el taxista estafador no recibió castigo. ¡Suscríbete al canal!